La pandemia global causada por el coronavirus ha hecho que las fiestas de todas las ciudades y todos los pueblos tengan que ser suspendidas por el riesgo de contagio del virus. En Leyoa, las primeras fiestas del municipio en sufrir esta medida son las del barrio de Lamiaco, que tendrían que celebrarse del 29 al 31 de mayo. El Ayuntamiento de Leyoa, junto con las comisiones de fiestas de Leyoa, de todos los barrios, llegaron a la conclusión de cancelar todos los festejos por la situación actual. Para evitar contagios, sobre todo con las aglomeraciones que pueden causar este tipo de fiestas. Es una pena, pero dadas las circunstancias, creemos que es lo mejor para todos. Desde la comisión de fiestas decidieron donar el presupuesto para luchar contra la crisis de la COVID-19. La subvención destinada a las fiestas se va a donar para ayudar a remontar todos los daños producidos por la crisis del COVID-19. Y si es verdad que la última reunión el Ayuntamiento se reunió con todos los miembros de las comisiones de los barrios para llegar a esta decisión. Y lógicamente ni nos lo pensamos y estábamos todos de acuerdo. Y han optado por preparar actividades virtuales en las que todo el pueblo pueda participar. Nos quedamos muy apenados, ¿no? Porque las fiestas de la miaco para nosotros es algo muy importante, algo señalado en el calendario. Y pues para solucionar esto, todos los miembros estábamos de acuerdo en hacer algo, ¿no? Y ese algo pues va a ser hacer unas fiestas virtuales. Con cursos diferentes que todo el mundo podrá participar desde sus casas. Pues como puede ser un playback, disfraces, gastronomía... En este caso pues no podemos degustarlo, ¿no? Pero vamos a valorar pues el emplatado, que sea bonito, que sea llamativo. También realizaremos un concurso de fotografía. Pues aquel que quiera fotografiar algo que tenga que ver con la miaco, pues también será bienvenido. Haremos también un concurso de pintura, que habrá dos categorías, infantil y para mayores. Algo muy importante en estas fiestas, que es la mascarada. Siempre decorábamos los balcones. Como siempre hemos hecho el concurso de decoración de balcones, pues por seguir con la rutina, como todos los años, pues continuaremos con ello. Y si es verdad que tras hablar con Galker, tomamos la decisión de hacer una disco festa online, que todos podréis disfrutar desde la comisión de fiestas. Os animamos a participar desde casa, en familia, solos, como queráis, ¿no? Y por ello os damos las gracias de antemano por hacer posible que nuestro barrio siga con sus tradiciones. Esto no solo para la gente de la miaco, sino que también los de alrededores, ¿no? Ya que siempre son unas fiestas que al ser de las primeras, pues la gente coge con ganas y participa en ellas, ¿no? Tranquilos, que habrá trofeos a todos aquellos que participéis en todo tipo de concursos. Por ello os animamos y ya os explicaremos en las redes sociales o por mensajes y tal, como participar en ellas. ¡Gora la miaco! ¡Animaros! ¡Gora la miaco!